El Señor les bendiga, queremos dar gracias a Dios por esta mañana que el Señor nos permite volver a transmitir. Esta vez vamos a culminar con el tema acerca de la oración y esta es la oración de ruego. Y ruego significa pedir, pero dice que es una petición insistente quizá desesperada también, dice. Y quiero empezar luego, luego con este capítulo 9 de Deuteronomio donde Moisés empieza a recordarle al pueblo las veces que pecaron, rebelándose contra la guía y la bondad de su Dios. A Deuteronomio se le ha llamado la segunda ley porque es la repetición de todo lo que Moisés y los israelitas caminaron a través del desierto y lo que vamos a ver también en esta clase, la repetición del número 40 que nos trae como conclusión que el número 40 significa prueba. Pues entonces en el capítulo 32 de Éxodo del 9 al 10, Moisés está en el monte Sinaí esperando por las tablas de piedra donde viene la ley escrita por el dedo de Dios. Y ahí pasa 40 días y 40 noches y Josué está esperándole. Y entonces Dios se da cuenta que el pueblo se ha desenfrenado porque piensan que algo le pasó a Moisés después de tanto tiempo que él no viene del monte. Y entonces ellos hacen un becerro de oro y lo adoran. Y entonces Dios se enoja y le dice a Moisés apártate de aquí porque voy a destruir, voy a consumir al pueblo y voy a hacer de ti una gran nación. Cuando nosotros continuamos con la lectura de Éxodo 32 nos damos cuenta que cuando Moisés baja del monte y se da cuenta lo que están haciendo los israelitas, él también se enoja y quiebra las tablas de piedra que le fueron dados por Dios. Y entonces él se da cuenta que Dios tiene razón al querer destruir al pueblo, pero aún así él intercede por el pueblo y va otra vez delante de Dios por 40 días y 40 noches. dice así, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová dijo que Dios había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo ni a su impiedad ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido o porque los aborrecía los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con gran poder y con tu brazo extendido. Cuando nosotros estamos leyendo este ruego de Moisés, nos damos cuenta la insistencia, la desesperación. Yo no sé qué sentía Moisés. Pero miren ustedes, esta sí que es una oración perfecta porque incluye siete elementos y está tratando de convencer al Señor para que Dios no destruya al pueblo. Y le empieza diciendo en el verso 26, dice, oré al Señor y estuve postrado, dice, delante de él y le dije, no destruyas este pueblo, no destruyas tu heredad. Aquí estamos viendo cómo Moisés está apelando a los sentimientos de Dios, pues Dios lo había escogido desde Abraham a ese pueblo. Entonces les dice, acuérdate de tu siervos y Dios podemos recordar que llamó a Abraham su amigo. Así que él apela a los sentimientos de Dios y le dice, acuérdate de tus siervos y le menciona a Abraham y a su descendencia. Y le dice también, no mires la dureza de este pueblo. Entonces nosotros podemos ir enumerando cada uno de los elementos que Moisés menciona, no mires a su impiedad, no mires su pecado, no sea que digan la gente. Cuando Moisés está diciendo, no sea que digan los pueblos del derredor, porque no pudo meterlos en la tierra que les había prometido, los mató en el desierto. Y eso, hermanos, era infamar el gran nombre santo del Señor. Y por eso es que Moisés interviene y le dice, por favor, Señor, no los mates, perdónales. Entonces era un ruego tan insistente, hermanos, que estuvo que pasar 40 días y 40 noches rogando por ellos. Gracias a Dios que el Señor todavía tiene misericordia de nosotros. Hermanos, el Señor ya nos ha perdonado 40 días, o digo 40 ¿qué? ¿Qué es lo que se llama? No me lo digan, pero piénsenlo y vamos a ver que la misericordia de Dios es infinita y este número 40 se vuelve a repetir más adelante. Y Dios le dice a Moisés, pues, llévate pues a tu pueblo de aquí y entonces, vemos nosotros en números 11, 11 al 14, también que Moisés le reclama a Dios, óyeme Dios, yo no concebía este pueblo, yo no lo engendré, ¿por qué me echas esa carga tan pesada sobre mis lomos? Me es pesado en demasía, le dice Moisés a Dios, pero sin embargo, lo vemos aquí postrado por 40 días y 40 noches en oración. Y no era una oración de un minuto, hermanos, sino de más de un mes. Esto nos puede a nosotros recordar que nosotros muchas veces decimos, le he pedido tanto a Dios y no me contesta. Hermanos, porque le hemos pedido tres veces por un minuto en cada vuelta y pensamos que ya le pedimos mucho. Hermanos, no dejen de orar. Tomemos esta insistencia de Moisés como modelo para nosotros y tomemos también a Jesús. Acuérdense que Jesús nos enseñó la oración modelo que le decimos el Padre Nuestro y ese Padre Nuestro, en realidad nosotros hemos dicho que es la oración modelo, pero el Señor era modelo en todo lo que quería enseñarnos y Él mismo decía yo estoy predicando lo que practico y estoy practicando lo que predico y no lo hacía con palabras, pero con hechos. Y nosotros podemos ver que al Señor se le llamó varón poderoso en palabras y en hechos. Pues en esta ocasión vemos a Jesús también enseñándonos cómo orar con insistencia. Cuando Jesús empieza su ministerio, dice que fue llevado al desierto donde pasó también cuarenta días y cuarenta noches orando. Y nosotros podemos ver la figura de Moisés en el Señor Jesús porque el Señor, porque Dios había dicho, profeta les levantaré del medio de ustedes como a Moisés, oíganlo. Entonces vemos aquí otra vez al Señor Jesús pasando cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni beber como Moisés lo había hecho en el monte Sinai. Y en esta ocasión vemos al Señor Jesús insistiendo delante del Padre y enseñándonos cómo rogar insistentemente. Él mismo dice hebreos, aunque era hijo, dice en los días de su carne tuvo que rogar con angustia al que le podía librar de la muerte. Ahorita lo vamos a ver en Mateo. La Biblia nos enseña que después de la cena que le decimos la última cena o la cena de la Pascua, él salió al torrente de Cedrón a donde había un huerto que se llamaba Getsemaní. Lucas y Mateo lo mencionan, pero Juan menciona solamente la oración intercesora en el capítulo 17 que vimos la semana pasada, él intercediendo por nosotros como gran sumo sacerdote delante de Dios para rogar por usted y por mí también. Amén. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Entonces aquí él se presenta delante del Padre, pero ahora tiene un ruego personal y su oración aquí la vamos a encontrar en Mateo 26 y tengo ahí los versos que vamos a leer. Verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versos 38 al 40 de capítulo 26. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y el 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vemos aquí al Señor en oración también insistente. Jesús sentía la necesidad de orar a solas con su padre y le expresó a sus discípulos la razón. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero también fíjense lo que les dice. Dice, quédense aquí y oren conmigo entre tanto que yo voy y oro. Eso nos enseña que podemos apoyar la oración de otras personas a pesar de que no estemos juntos. Y esta es una invitación y comercial no pagado. Los lunes y miércoles a las siete y media tenemos oración por teléfono y podemos oír que varias voces se juntan para orar a través de la línea telefónica. Hermanos, si usted no lo está haciendo, venga. Si su oración no está siendo contestada, quizá necesita el apoyo de otros hermanos orando con usted. Así que venga la oración, le invito. El mismo Señor Jesús nos enseñó que si dos en la tierra se ponen de acuerdo, es un asunto hecho en el cielo. Mateo 18, 19. En estos versos, el Señor le da su ruego al Padre y miren ustedes cuánto tiempo estuvo orando. probablemente una hora porque dice que los dejó y cuando regresa los haya durmiendo y les dice no han podido velar conmigo ni siquiera una hora y dice que se devuelve otra vez a orar. No sabemos cuánto tiempo pasó en esta segunda vuelta, pero sin embargo, él estaba insistiendo sobre un mismo asunto. hermanos, podemos leer este pasaje y vemos que dice, Padre, si no puedes pasar de mí esta copa, este trago amargo sin que yo lo beba, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. y el verso 44 dice, que ora por tercera vez las mismas palabras. El evangelista Lucas también menciona estos pasajes en el capítulo 22, 39 al 45 y dice que Jesús se fue como acostumbraba al huerto de los olivos, dice, y que él estaba orando tan insistentemente y con tal angustia, dice, que llegó un ángel del Señor a fortalecerle. Dice, y era tal su angustia, que su sudor, dice, era como gruesas gotas de sangre. Cuando Lucas menciona esto, nosotros sabemos que Lucas era un doctor, por eso es que es el único que menciona esto, porque es un proceso de estrés extrema en el que los vasos capilares se rompen y empiezan a sangrar. Miren ustedes lo que Lucas nos está diciendo, por causa de su profesión, como fue llamado, y nosotros que ni hemos ido a la universidad, hermano, decimos, no, la Biblia es mentira. Hermano, métase a la Biblia y métase a la ciencia para que compruebe que la Biblia tiene razón en cuanto a la ciencia, la Biblia y la ciencia no están peleadas jamás, ok, que no le metan ese cuento en la cabeza. Solo Lucas nos habla de la agonía de Jesús, por supuesto debido a su profesión. Y miren ustedes cómo los nombres en la Biblia son literales, porque esta palabra Getsemaní viene del arameo y del griego, que quiere decir prensa de olivas y también prensa de aceite. Así que el Señor estaba siendo prensado su alma y su corazón, y por eso es que estaba su sudor como sangre. Y él estaba derramando no solamente sus ruegos, a quien le podía librar de la muerte, pero también estaba derramando su alma y su propia voluntad sometiéndola al Padre. Este Getsemaní dice que es un lugar favorito de los tours que van a Jerusalén y se encuentran Jerusalén en el torrente del Cedrón. Y dice que cualquier visita que va ahí es obligado a llevarlos. Y dice que hay una gran piedra, saber si esa piedra estaba ahí originalmente o la pusieron. Con eso que han hecho muchos templos para decir que aquí se apareció y acá se desapareció. Hermanos, ustedes no se crean de eso. Esa gran piedra donde dicen quizá, ahí Jesús oró, entonces viene la gente y se santigua y ves a aquella piedra que ha llegado a ser lo único, un gran ídolo de tamaño colosal. Hermanos, ustedes no se envuelvan en esas cosas. Pero si usted llega a ir a Jerusalén, vaya y disfrute y aprenda todo lo que pueda en el viaje. Solo no entre a esos templos porque están llenos de ídolos. Lo siento, pero eso es la verdad. Pero lo que a nosotros nos importa esta mañana es el ruego desesperado de Jesús. Porque Él sabía lo que le esperaba, hermanos. Le esperaban burlas, maltratos y vergüenza. Porque hermanos, nosotros lo hemos visto dibujado en una cruz y Él tiene un como pañal. Pero Él debía caminar desnudo para que cualquier malhechor supiera la vergüenza que le esperaba. Por eso hay un himno que se llama la vergonzosa cruz, hermanos. Entonces, Jesús no quería ser sometido a este proceso tan duro. Pero como dice el autor de la carta a los hebreos, dice, en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Entonces, Señor, pasa de mí esta copa, por favor, no quiero tomarla. Hermanos, y cuando nosotros pensamos que Él lo hizo por nosotros, yo también pienso, Él tenía razón de no querer tomar esa copa. Entonces, aquí vemos al Señor Jesús cumpliendo un plan eterno. Hermanos, la semana pasada, qué bueno que veo las clases, porque ahí veo los errores grandes que cometo. Dios no vino con un plan maravilloso muchos años después, ni tampoco tenía un plan B. Era un plan eterno que Él había anunciado a través de sus profetas. Y tenemos aquí a Isaías hablando del ruego del Señor Jesús, 500 a 700 años de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Y vamos a ver Isaías 53, del 3 al 12. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. No se cumple aquí en Mateo la oración por los transgresores, la oración por usted y por mí. Muchos judíos han dicho que este siervo sufriente de Isaías 53, como se le llama a esta porción de la Biblia, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel. Pero aquí habla específicamente de una persona que expuso su vida en expiación, no dice sus vidas, pero su vida en singular. Y también, el doce dice, derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Nosotros podemos recordar que fue contado como pecador en medio de dos pecadores, en medio de dos malhechores, y dice que sin embargo, él había orado por el pecado de muchos, y había orado por los transgresores, así que Jesús sabía a todas las cosas que iba a ser sometido, que Isaías explica en tanto detalle, hermanos, que nosotros podemos ver, sí, Jesús sabía a lo que se iba a exponer, y en su carne, hermanos, como dicen los hebreos, en los días de su carne, estaba doliéndose. Hermano, si usted se encaja a un alfiler, o se corta a una uña, no le duele, pero esto era una situación extrema, y lo peor de todas las cosas, era, era, no por él, sino por los transgresores, por usted, y por mí. Más, dice Pablo, más gracias, sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Nosotros no somos victoriosos, hermanos, tenemos la victoria que él ganó para nosotros. Vean qué hermosas oraciones tenemos esta mañana, de ruego, no solo personal, pero por otros también. Otro personaje que tuvo que rogar al Padre con gran vehemencia fue el apóstol Pablo, en segunda a los Corintios, doce, del seis al nueve a. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetíe, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Algunos estudiosos de la Biblia alegan que Pablo quedó dañado de su vista desde su encuentro con el Señor Jesús en Hechos 9, 3 al 9, aunque en el verso 12 de este capítulo 9 de Hechos, dice que Ananías fue enviado a donde estaba Pablo para que le impusiera las manos y orara por él para que recobrara la vista. Sin embargo, hay otros dos pasajes que parecen indicar que este era el aguijón por el cual Saulo oraba. Podemos ver Gálatas 4, 13 al 15, y Gálatas 6, 11, y en Gálatas 4, 15, nos dice que debido a una enfermedad del cuerpo, ustedes no me rechazaron, y dice también ahí, yo sé que ustedes si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos a mí, y en el 6, 11 dice, miren con cuán grandes letras les escribo. Así que estos dos pasajes, piensan los estudiosos de la Biblia, que se deben a la vista dañada de Pablo por aquel gran resplandor que le rodeó en esa ocasión y que lo había dejado ciego. Pablo tenía este aguijón en la carne que le molestaba, y él mismo lo expresa, dice como si fuera algo que le abofetea, de lo cual estoy segura que a nadie nos gustaría que nos abofeteen, eso es seguro. Pero miren ustedes como en el verso 8, él les dice, De lo cual, he orado tres veces, y cuando dice tres veces, quiere decir, he insistido delante del Señor. No quiere decir que vino y le dijo, ¿qué pues Señor, me vas a sanar o no? No le dijo así, ni tampoco le dijo, Señor, usáname por favor. No, dice, he rogado. Y acuérdense que rogar quiere decir pedir insistentemente y hasta Jesús menciona ser inoportunos. Así que Pablo también convierte en desesperación su insistencia y su importunidad, pero la respuesta de Dios es, bástate mi gracia. Seguramente Pablo trató de convencer a Dios, Señor, si tú me sanas, te voy a servir de mejor manera. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Miren ustedes como esto nos enseña a nosotros que Dios nos ha escogido para servirle, enfermos o sanos, desesperados o tranquilos. Él quiere usarnos y Él quiere que su gracia sea el todo suficiente para nosotros. Entonces lo que tenemos que pedirle es, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase como tú quieres en mi vida, aunque yo pienso que no es lo mejor, pero tú sabes lo que es lo mejor para nosotros. El mismo salmista en el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y eso también lo repite el autor a los hebreos en 10.5. Pero, Señor, si no me das lo que quiero, ayúdame a que tu gracia sea suficiente. Porque dice, porque, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La oportunidad que tenemos en la oración, hermanos, es grande. Miren ustedes, aquí es muy fácil decir que Dios nos dio la oración como estilo de vida. Y tenemos la oración de confesión por el pecado, la oración de interceder por otros y por nosotros, y la oración de rogar también por los nuestros y por nosotros mismos. Aprovechemos esta herramienta que Dios nos da y que el diablo no la tiene. Hermanos, el Señor les bendiga.